Bastante bien, estamos en pleno proceso, hemos recibido a muchos alumnos con su familia, así que recuerden que estamos hasta el día miércoles con las matrículas y después jueves y viernes con el proceso de lista de espera y repostulación también. Nosotros tenemos en este momento un proceso bastante fluido, el día de ayer estuvimos haciendo los llamados telefónicos para los estudiantes que quedaron seleccionados a la carrera y tenemos 65 seleccionados y 50 cupos, así que por lo tanto estamos en una buena posición este año. Han venido muchos estudiantes que están matriculados como los primeros lugares y eso es súper positivo para nosotros como carrera y también para la universidad. Son alumnos que tienen mucha vocación porque con altos puntajes, más de 700, estén como primera opción diseño gráfico, eso nos indica que tienen una tremenda vocación por el diseño. Nosotros tenemos una experiencia vasta en ingeniería de alimentos, hemos formado por más de 20 años ingenieros en alimentos, somos un cuerpo académico consolidado, el departamento nuestro que consta de 13 académicos, de los cuales un 90% somos doctores en áreas de ingeniería, en distintas áreas de ingeniería, entre ingeniería en alimento, ingeniería química, ingeniería de proceso en general. Tenemos un programa de ingeniería en alimento acreditado, uno de los más exitosos de nuestro país. Lo más importante de destacar es que están disponibles para los alumnos las becas internas que se pueden postular también hoy día, las becas externas también que ellos ya postularon y hoy día están ratificando en el fondo con la documentación lo que tienen que tener necesario para poder obtenerlas. Y luego también están pasando por el proceso para obtener su paso escolar, están directamente con los jefes de carreras, haciendo consultas en específico y se le entrega también más información detallada de cómo va a ser su vida universitaria hoy día en adelante.